¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy muy feliz porque hoy vamos a celebrar el cumpleaños de Hasira. Ya estamos en el lugar donde lo vamos a celebrar, que es este, por acá. Miren, este va a ser el espacio donde será celebrado el cumpleaños de Hasira. Oigan, ¿pero dónde está la cumpleañera? Sin cumpleañera no puede haber cumpleaños. Pero miren a dónde está. Miren quién la tiene, mi papá. ¿La está felicitando? Sí, aquí estamos. Está feliz, me va a tener que prestar porque vamos a ir a celebrar su cumpleaños. ¡Felicidades, mi amor! ¡Cumple un año! Vamos a acostarla aquí mientras nosotros nos ponemos el trabajo de decorarle la habitación porque la niña no se puede mover porque la cumpleañera no puede hacer nada el día de su cumpleaños. Este cumpleaños es único. Y si a ustedes les gusta que celebre cumpleaños así, déjame saber con un like. Y aquí está la decoración, las vejigas, todo. Vamos a ver cómo hacemos esto. Por cierto, andamos celebrando el cumpleaños de Hasira en República Dominicana. Me quité los lentes porque no sé qué iba a andar haciendo yo con lentes ahorita y es de noche. Así que voy a inflar las vejigas, globos, como le llamen, y voy a mandar a pedir pastel porque obviamente no me iba a traer pastel desde Nueva York. Así que le voy a mandar a pedir pastel a mi bebé porque se lo merece, ¿sí o no? Bueno, aquí estoy inflando los globos con mi mamá. Yo los inflaba y se los daba ya para que los amarrara porque yo no podía por mis uñas. Los voy a poner de este lado para que miren bien cuando estemos inflando los globos. Ya tenemos algunos inflados y mi mamá me está ayudando. Miren, 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 miren. Y miren, Hasira, ¿cómo te sientes? Ella no puede hablar. Se siente bien, se siente feliz. Se siente muy feliz. O sea, ¿cómo no se va a sentir feliz si es la única afortunada a la que le estoy celebrando el cumpleaños diferentes? O sea, todo se lo he celebrado en la casa. Y si me pinta el labio, no, ni se fijen en eso, ¿no? Yo estoy muy emocionada porque, pues, cumple un año y aparte es la muñeca, mi primera muñeca que hice y también yo voy a cumplir un año de que, pues, pinté una muñeca, ¿saben? Bueno, en lo que mi mamá infla las vejigas que miren cuántas lleva, ¿ya? Y ahí está la bebé, claro que sí. Yo voy a poner este rótulo de happy birthday. Birthday, you know. Vamos a abrir esto. Vamos a ver cómo queda esto. Yo nunca he decorado así. En mi casa me cuesta imágenes de aquí. Happy birthday, Hasira. Así es como ponemos la cinta por aquí. A ver, chicos, por favor, no comentar bien cómo se me ve mi cara porque literalmente estoy levantada con la misma ropa, con el mismo maquillaje desde las 4 de la mañana, literal. ¿Qué es yo te quedaba más bonito? ¿En qué? ¿Aquí? 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 O sea, pero no puede ser tan... Yo creo que por ahí está bien. Vamos a ver. Ustedes no saben lo feliz que yo estoy. Oigan, no sé ustedes, pero yo de chiquita, yo pasaba en las tiendas probando a ganarme estas vejigas grandes y nunca me ganaba el numerito. Vamos a inflarla. Por primera vez, una vejiga de este tamaño. miren, guau, yo, o sea, le echo aire, le echo y tengo miedo que me explote. Mi mamá está inflando. Yo me estoy ahogando, literal, se me fue el aire, me muero. Un año, mi princesa, esto lo vamos a poner por aquí, miren, lo vamos a poner aquí para que no se vea esta cosa tan fea ahí, ¿saben? Oigan, ¿saben cuánto me hilaté buscando esto? Y resulta que lo había dejado ahí arriba. Mi mamá ya inflo todo esto, yo no le pude seguir ayudando con los globos porque me ha roto cedera. No puedo inflarlos por alguna razón. Y bueno, miren, así vamos. Ok, ya encontré esto y a lo que iba era a poner estas decoraciones. Creo que esta la voy a poner por aquí. Hola. Ta-ta. Bailemos un poquito con la música del Comand, del super parrandero. Quiero decirme. ¡Gracias! 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 Soy un fracaso, probé a poner los globos en el techo. Una, no alcanzo y dos, dejé pegado la cinta. Hice lo que pude hacer, a mi amor, perdón. Entonces, va a ser aquí en el piso porque yo realmente no alcanzé. Y miren, mi mamá ya bien cómoda. Oigan, mi pintalabio está horrible, pero voy a pedir el pastel. Todavía no termino de arreglar cómo es, no sé cómo arreglar, pero me gusta cómo está quedando. Voy a pedir el pastels. A ver, tengo nervios. Me dijeron que tenía que marcar el cero. Vamos a ver, espérame. Hola, buenas noches. Sí, me gustaría pedir servicio para el cuarto. Gracias. Quería pedir dos postres para mi cuarto. Sí, ¿de qué clase tiene? Me tienen esperando. Sí, ¿tiene algún platillo pequeñito? ¿Tiene algún platillo pequeñito como... Así como una merienda? Ah, ¿es pequeño? Ok, ¿me puede traer uno de esos, porfa? Ok. Sí, solamente, gracias. Ok, gracias. Ok, bebidas no me traen, pero sí nos dejaron bebidas aquí. Y nos dejaron juguito. Yo quería una margarita, pero... No, margarita no. Una piña colada. Pero bueno, tenemos juguito aquí para la bebé, así que suficiente. Y le pedí unas papas fritas. Le pedí unas papas fritas porque claramente tiene que comer algo. O sea, yo no le cociné. Normalmente siempre le cocino a mis bebés en los cumpleaños. Esta vez no porque no estoy en mi casa. Miren, mi mamá me está ayudando a ordenar. Y yo pues estaba pidiendo ahí la comidita. Y a tomar juguito porque no hay dios. Tengo que ir hasta afuera para poder... Para poder... ¿Cómo se llama? Pero pues bueno. Le acabo de llamar a mi papá. A ver si puede traerme alguna bebida. Él, para mí, de verdad, porque obvio. Pero al parecer no tiene buen internet. ¿Aló? Mamá. No le puedo pedir bebidas porque no reconoce. O sea, no hay buena señal. Aquí yo tengo una señal, pero él no tiene buena señal. Y resultó que mi mamá hizo todo. Mami, tienes que colaborar. Es tu nieta, mami. Terminé con cachete de equipo. Oigan, y esto no termina aquí porque todavía vamos a ir a meternos a la piscina. Y todas esas cositas divertidas porque... No sé si les enseñé. No sé. Pero tenemos la piscina aquí afuera. Es como con piscina privada o algo así. Entonces, mi amor, claro que sí, nena. Tienes que disfrutar al máximo. Bueno, hemos puesto todo en la cama y en lo que viene el pastel porque es lo que estoy esperando. Voy a cambiar a la bebé que... En algún lado aquí está la ropa. Ok, vamos a ver. Aquí venía, eh. Vean, esto es lo que le vamos a poner. Si ustedes no sabían o no vieron mi video pasado, es este trajecito. Yo sé, chicos, el Punta Cana es caliente. Pero esto es lo que como que le combinaba con las vejigas, los globos. Entonces, le voy a poner esto en lo que viene. Pues, la voy a preparar. Saben lo que viene el pastel y la comida. Bueno, aquí no hay cambiador. Quiero que me vean cómo cambiarle entonces. Voy a cambiar aquí como en mis piernitas. Estoy muy feliz. Seguramente se está divirtiendo mucho. Imagínense celebrarle un cumpleaños así a mi niña, a la más cara, que sería Yoraisa. Yoraisa, sí, la Yoraisa. Ajá. Ay, qué calienta. Ay, se me duerme el pie, se me duerme el pie. Miren, así se ve. Y este es el traje de baño que va a usar. Miren. Yes. Y no lo en la maleta, pero tengo viendo películas a la bebé mientras ven el pastel para que no se aburra. Llevo como media hora esperando. Me dijeron, no sé ni cuánto me dijeron y escuché, pero aquí estamos esperando con mi mami. Vino el pastel. Ay, perdón. ¿Ahí está bien? Sí. ¿Quién cumpleaños? Da la muñeca. Oh, sí. Sí. Me dice el señor, ¿quién cumpleaños? Yo como que, la muñeca, disculpe. Y se me queda como que, ¿de verdad? Y me chistó la reacción porque me dice, ¿quién cumpleaños? Y se queda viendo la muñeca y me queda viendo a mí. Y como que estaba sorprendido. Y yo, es la muñeca, ¿quién cumpleaños? Ok. Este es el postre. Mira, mami. Mira, mami, qué rico, mami. Este es de chocolate. Pedí, solo tenía estos dos, así que pedí los dos que tenían. Qué rico. Este es el cheesecake. Ay, me encanta de que sea así súper pequeño porque, pues, es para mi muñeca. Y, obviamente, para mí y mi mamá. Pero no sabía que eran tan pequeños, la verdad. Y aquí le pedí esto a la bebé. Oye, no nos trajeron ketchup. No nos trajeron salsita. Ay, esperen. Ah, bien, aquí está. Y yo criticando. Perdón. No criticar antes de no averiguar, ¿ok? Bueno, ya tenemos el pastel. Ahora ya podemos empezar con la fiesta. Le voy a poner este varito de un año. Claro que sí. Y no combina, pero no importa. Qué felicidad. No sé ni qué hacer, es literal. Las fotos primero. Chis. Ya nos tomamos esas fotitas. Ahora vamos a partir el pastel. A ver, vamos a darle ya el de este. Vamos a ponerle el uno. Sí, el número es más grande que el pastel. No importa. ¡Tatán! Bueno, vamos a cantarle. Vamos a cantarle el feliz cumpleaños. No tengo con quién sacarle el pastel. Pero bueno, igual, no importa. Se lo vamos a cantar igual. Pero sí tengo con Betty. Así que vamos a cantarle. Mi amor, estamos ahorita sin tus hermanitas, pero no importa. A ver, vamos a cantarle. Mi mamá es la que está grabando, así que no puede salir. Así que vamos a cantarle, ¿ok? Vas a hacer que va a soplar la bolita. Happy birthday to you. Cha, cha, cha. Happy birthday to you. Cha, cha, cha. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. ¿Cuántos años cumple? Uno. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo se hace esto? ¡Tengo miedo! ¡Felicidades! ¡Qué cool! Mira. Nenas, tu cumple tenemos que untarte el pastelito. A ver. Después toman a ver la cara. No pega. No le pega. ¡Piu, piu! ¡Ay, Dios mío! ¿Sí sobraste la bolita? Pide el deseo. Pide el deseo que se aprenda. ¡Yepi! Un año de estar con... ¡Uy! Nosotros. Está rico. Tiene cadela. ¡Mmm! ¡Está rico! ¡Uy! ¡Es hora de la sorpresa! ¡Kiki, sorpresa! Yo no presto ni un humano con este maquillaje. Pero vamos a abrirle la sorpresa. Obviamente le voy a dar yo a abrirla porque ella no puede claramente. Así que vamos a ver. ¡Mira, mi amor! ¡Ay, aquí hay una! ¡Oh! ¡Mira, nena! ¡Qué bonito! Te va a dar a ver todo ese... Todo ese cosito que te pusimos en la cara del pastel. ¡Mira! ¡Quishi! 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 ¡Mira, boletes! ¡Pero que vayas a la piscina ahorita! Mentira, son como las 10 de la noche. ¿No puedes ir? Bueno, sí puedes ir, pero no con lentes. ¡Ah! ¡No, mi amor! Bueno, mi amor, entonces vamos a ir a la piscina porque ahora vamos a comer esa comida que te traje, ¿ok? Relaxa ya. Vamos a cambiarla. Y bueno, chicos, nos venimos para la piscina para comernos el postre. Aquí el pastelito para que se bañe un ratito la bebé. Y sí, estoy haciendo voiceover porque hay música puesta. Así que sí, los vecinos de la par tenían música. Pero bueno, aquí nos vamos a divertir un ratito. Váyanos en la piscina. ¡Yupi! Y aquí está esta hermosura. Relajándose, disfrutando de su cumpleaños de la vida. Mirenla ahí. Y pues ahorita le vamos a dar de comer el pastelito este. Voy a empezar por el postre porque a ella le gusta mucho lo dulce. Luego le voy a dar lo saladito. ¡Gracias! 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 Y ahorita sí nos vamos a ir a meter a la piscina, al jacuzzi. ¡Disfrutores! Nos venimos para el jacuzzi porque nos dio frito, ¿eh? Ash, mi bebé ya está cansada. Miren qué cansadita. Se ve que ya está tardísimo. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este video. Yo la verdad lo disfruté mucho. Así que nos vemos a la próxima. No olvides de suscribirte de abajo y darle like. ¡Adiós! ¡Gracias!